Bienvenidos a la maestría en planificación estratégica del desarrollo. Esta es la primera vez que en nuestro país se va a dar una maestría con estas características, con este contenido. Y lo consideramos muy importante porque la concepción del planeamiento estratégico se ha rescatado en los últimos tres años al crearse el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Y qué cosa es lo que hemos recuperado? Una herramienta que es fundamental para el desarrollo de los países y se ha vuelto a poner en la agenda pública, no solamente en el Perú, sino en América Latina, la importancia de utilizar este instrumento para poder lograr que las políticas de crecimiento económico beneficien al conjunto de la sociedad y para que la administración pública, concertadamente con la sociedad civil, puedan de manera ordenada, de manera sistemática, participar de un proceso con estas características. Es decir, de que las sociedades se fijen metas y establezcan cómo llegar a conseguirlas a lo largo del tiempo. En ese sentido, la Escuela de Gobierno y Planificación de la Universidad de Talas Peruanas inicia sus tareas con esta oferta de convocar a aquellos interesados en tener una formación en el planeamiento estratégico a dotarse de un posgrado que les facilitará sin duda la realización de sus tareas. ¿Cómo hemos pensado esta maestría? Es una maestría de carácter virtual, lo que facilita que se incorporen alumnos de todo el país, inclusive de fuera de nuestro territorio, utilizando esta plataforma informática que la universidad viene aplicando de manera bastante exitosa y que nos permite entonces ofrecer un curso donde los maestristas están desde sus computadoras siguiéndolo mediante una interacción que se va a realizar en el curso de estas semanas con los profesores y mediante, por supuesto, de las lecturas y la absolución de los cuestionarios y el planteamiento de las preguntas y de las inquietudes que se tengan en torno al desarrollo de estos cursos. Hemos pensado esta maestría de manera formal, organizarla en cuatro ciclos. Cada ciclo está compuesto por cuatro cursos y vamos a empezar el primero. ¿Qué cursos conforman esta primera fase? Un curso sobre teoría del desarrollo, otro sobre planificación de largo plazo, uno sobre construcción de indicadores de resultados e impactos y finalmente un curso sobre análisis estadístico y econométrico. Estos cursos se van a dar de manera mensual. Esto va a significar un trabajo de 60 horas donde se contabilizan tanto las salas de conferencias, el aula virtual, como la disposición y la participación de los estudiantes en el cumplimiento de las lecturas, en la vinculación con aquellos materiales que los profesores les coloquen para que ustedes amplíen su información y ciertamente puedan aplicarse en el conocimiento de los temas que cada uno de estos cursos plantea. Y este esquema va a seguir a lo largo de los otros ciclos. Ciclos donde vamos a contar con algunos cursos teóricos, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la globalización y la competitividad, con la evaluación de políticas públicas, con el desarrollo social, como también con la explicación de cómo organizar, formular, evaluar proyectos y, por cierto, también cursos que van a permitirle al alumno conocer los sistemas más importantes que tienen que ver con la planificación pública, como por ejemplo el sistema de presupuesto público en nuestro país, el sistema de inversión pública y el propio sistema de planificación que ha sido creado por el decreto legislativo 1088 a mediados del año 2008. ¿Por qué es que nosotros hemos decidido que el objetivo de esta maestría esté dedicado fundamentalmente a aquellos que quieran mejorar sus actitudes y sus capacidades para el planeamiento estratégico? Porque como señalaba al principio, consideramos que este es un instrumento vital para el desarrollo en nuestro país. Y por lo mismo, la idea que nosotros les proponemos es que entendiendo la planificación como una herramienta de todo Estado moderno, hay que comprender también que la idea sustantiva, el concepto fundamental, es este de desarrollo. ¿Qué cosa entendemos por desarrollo? ¿Cómo es que desde los años 30 del siglo pasado, esta idea ha venido teniendo diferentes interpretaciones y cómo le ha ido dando forma a una comprensión de carácter general e integral que es la que nosotros adoptamos? Estas discusiones sobre el desarrollo empiezan en los años 30, 40, sobre todo después de la crisis económica del año 29, del año 30, de las reflexiones y las políticas que se aplicaron en Estados Unidos y en Europa de los análisis que hizo Keynes, John Maynard Keynes, aunque los hizo para el corto plazo, y reflexiones posteriores que trataban de evaluar cómo es que debían comportarse las políticas públicas y en general las economías y las sociedades frente a los ciclos de crecimiento, a los picos y a las depresiones que se producen en los fenómenos económicos. Y en ese sentido aparecieron las primeras formulaciones y luego esto en América Latina adquirió una característica singular. Después de los años 50 se hablaba de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones propiciado por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Se dio pábulo a lo que luego se denominó la escuela de la dependencia y esto hizo que desde la óptica latinoamericana hubiese la idea siempre de que la planificación debía organizarse. Pero esta planificación estaba pensada sobre todo desde una óptica estatal. Posteriormente, con un debate mucho más amplio que involucra a académicos, a investigadores, a funcionarios, a gobernantes de todo el mundo, es que las Naciones Unidas apuesta por una idea de una mayor envergadura, que es el concepto de entender el crecimiento y el desarrollo como desarrollo humano, es decir, como desarrollo de la libertad. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que el desarrollo abarca un conjunto de gamas, un conjunto de elementos muy poderosos que tienen que ver no solamente con el crecimiento económico, sino con las libertades civiles y políticas, por lo tanto el componente democrático se convierte en algo fundamental, con la igualdad de oportunidades para que todos puedan tener el mismo piso y las mismas opciones para desarrollarse en la vida, desarrollar sus capacidades, y por cierto también con los derechos económicos, la protección a las personas y el desarrollo sostenible. Entonces hay una visión integral del desarrollo que es la que filosóficamente sustenta la propuesta que nosotros estamos planteando y que es una propuesta que está propiciada por Naciones Unidas y que el Estado peruano ha asumido como una óptica vital. En ese sentido, entonces, hay que entender que no solamente se trata de estudios aislados, de aspectos unilaterales, sino que es una comprensión holística, es una comprensión de conjunto, donde todos estos elementos, los económicos, los sociales, los políticos, los culturales, los medioambientales, están implicados entre sí y por lo tanto necesita, para entenderlos, una comprensión de esta dimensión. Y a eso pensamos nosotros abocarnos en esta maestría. Por eso es que ustedes, como les señalaba, se habrán dado cuenta al leer los sílabos de los ciclos que estamos proponiendo, que hay cursos que tienen estas características. Algunos que podríamos llamar de teoría general, como esto de teoría del desarrollo o de ordenamiento territorial o de globalización y competitividad, y otros que son ya propiamente instrumentales, que tienen que ver con el manejo mismo de la administración pública. Vamos a empezar este ciclo precisamente con el curso de teoría del desarrollo, que nos va a permitir entonces tener un concepto, creo yo, bastante consistente, primero revisando los debates que se han producido en torno a este criterio, algunas diferencias que veremos si son reales finalmente, y las propuestas que llevan a entender al desarrollo como libertad, como desarrollo de capacidades, como la concertación entre el Estado y la sociedad civil para que el ser humano, para que el individuo pueda desenvolver todas aquellas capacidades de las que está dotado y de las que puede ir descubriendo en el curso mismo de su formación para precisamente construir una sociedad cohesionada y una sociedad de bienestar. Entonces, se va a dar una revisión y una reformulación, y este curso lo consideramos, pues, tan importante que por eso es que iniciamos esta maestría con él. Este curso va a estar a cargo de la doctora Mirta Muñiz, quien les voy a explicar ya en detalle su contenido y sus características. Y como ya ustedes conocen, va a durar un mes, que va a ser la fórmula que vamos a utilizar para concentrar los estudios y los conocimientos, el aprendizaje de todos ustedes en un curso cada 30 días de acuerdo al cronograma que hemos propuesto, que en total, como digo, abarca estos 16 cursos, incluidos los seminarios de tesis, a lo largo de estos 16 meses en los cuales vamos a estar juntos. Yo quiero agradecerle su participación en esta maestría en Planificación Estratégica del Desarrollo y estoy seguro que la voluntad que ustedes han demostrado al inscribirse en esta maestría, en este posgrado, no va a ser en absoluto defraudada. Estoy convencido también que con la interacción que vamos a tener con cada uno de ustedes van a enriquecer el propio proceso de desarrollo de las ideas para ir afiatando una propuesta que creo es fundamental para nuestro país. Es decir, mejorar nuestra administración pública teniendo planificadores calificados y eficaces y mejorar también la vinculación y la comprensión del empresariado, del mundo académico, de las organizaciones no gubernamentales y en general de la sociedad civil con este proceso. Porque la diferencia crucial entre la antigua forma de hacer planificación y la contemporánea es que ahora la planificación es concertada. No impone ya el Estado desde las alturas una propuesta, un plan estratégico de desarrollo, sino que ese plan se construye en sus diferentes niveles con la presencia y la participación de la sociedad civil. Les deseo pues a todos ustedes mucha suerte y una, sin duda, intensa dedicación a la formación en este posgrado. Gracias.